Aunque solo lo siguiera su sombra, emprendió camino. No persiguiendo al azar, persiguió su destino. Sus sueños fueron balas, disparadas. Con la pólvora que enciende la justicia, como flecha de sentido. Mi paz no es el bruto letargo en que duerme el esclavo. Es el rumbo que sigue el caminante a su sueño aferrado. Mi paz no es el bruto letargo en que duerme el esclavo. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Amaneciendo acá cuando estamos empezando esta emisión de RCP Radio Podcast. Siempre a las 7, 10 de la mañana, de la madrugada. Digo, en realidad pareciera madrugada. Es de las 7, 10 de la mañana que estamos partiendo con esta emisión. Y la canción agradable siempre de Asteroide B612 y Comandante de Sueños. Un abrazo grande y vamos a seguir conversando y escuchando la buena música siempre emergente en RCP. Mi paz no es el bruto letargo en que duerme el esclavo. Es el rumbo que sigue el caminante a su sueño aferrado. Mi paz no es el bruto letargo en que duerme el esclavo. Es el rumbo que sigue el caminante a su sueño aferrado. Mátame si retrocedo. Si me, si precedo. Mi paz no es el bruto letargo en que duerme el esclavo. Es el rumbo que sigue el caminante a su sueño aferrado. Mi paz no es el bruto letargo en que duerme el esclavo. Es el rumbo que persigue el comandante a su sueño aferrado. Es el rumbo que persigue el caminante a su sueño aferrado. A su sueño aferrado. Esto es RCP como ya te contaba. Espero que vayas a tener un buen día y que estés teniendo ya un buen día y tarde y noche también. Ya sabemos que esta emisión queda grabada luego que se hace a esta hora cuando estamos en las siete y tanto de la mañana. Y luego queda disponible para que tú puedas compartirla con todos, con todos tus amigos, con todos tus contactos y tus familiares. Como de costumbre en esta emisión comenzamos haciendo un breve recuento de lo que ha sido el tema noticioso. Y básicamente esto está entregada, esta información a través de los siempre licencias creativos como es que hace bio bio chile punto cr que es la radio bio bio en definitiva que comparte bajo licencias con limitaciones de algunos derechos. Y lo podemos compartir ahora entonces y para que estemos un poquito más informados porque dicen que hombre informado, hombre que no está informado, dice no puede tener opinión. También eso debe correr también para la mujer, cierto. Yo creo que siempre con la igualdad de género igualmente hay que estar un poquito informado para poder tener derecho a opinar y a opinar con con base siempre. Se dice que las renuncias de gobernadores están desatando la primera gran crisis del gobierno con la nueva mayoría. Ya empezamos con los problemas y eso debido también a la una renuncia por ahí de Claudia Plasencio. Se le estaba culpando de que tenía una tarjeta como una persona de una situación precaria en lo económico. Pero al parecer no era así y bueno, eso ya causó su primera renuncia. Lo que está generando un poco de ruido al interior de la coalición de gobierno de la nueva mayoría. Bueno, ya se veía venir entonces eso, pero definitivamente es un resorte que debe accionar la presidenta de la república para llevar un poco esto a nivel de orden, a nivel de partido y a nivel de la opinión pública. Maduro asegura que amenazas de sanciones de Estados Unidos y Europa contra Rusia son una grosería. No le gustó, obviamente están a favor de Rusia, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Así es que vamos a ver qué va a seguir pasando con ese problema que está entre Rusia, ¿cierto? Renunciado el gobernador de Ñuble agradece la confianza tras dejar el cargo. También tenía otra limitación, un problema que arrastraba y que lo hacía como incompatible políticamente para asumir un cargo de la envergadura que lo estaba haciendo él. Johnny Herrera le da un vital triunfo a la Universidad de Chile ante Garcilaso y se encumbra como líder en su grupo. Esas son las informaciones de cómo era estar al día. Claudia Plasencio ya decíamos que ella se va tras la solicitud de la renuncia, entonces dice que se va muy tranquila, eso lo habíamos conversado. Los gobernadores de Antofagasta, Santiago Ñuble y Chiloé, están ellos todos renunciando. ¿Qué tema este? La incompatibilidad que se vino a detectar finalmente y después de haber sido ya nombrados. Es un tema, pudo haberse detectado todo esto antes y no habría habido tanto revuelo. Están presentando una querella contra nuevo Ceremi, secretario regional ministerial de obras públicas del Bío Bío y piden pena de cárcel. Ahí tienen una tremenda querella presentada en contra de este Ceremi. RCP te está acompañando. Fernandita Urrejola llega a Canal 13 para protagonizar una próxima nocturna. Son buenas de pronto las nocturnas. El único problema es que es cuando hay que trabajar temprano al día siguiente se genera una pequeña falta de sueño. Así es que prefiero yo entonces no ver ese tipo de telenovelas nocturnas y así poderme levantar tempranito para estar contigo, amigo y amiga, un poco recorriendo las noticias y también compartiendo la buena música que tenemos en RCP para ti. Y viene jibarito, viene macaneado como bestia, tocando el tupao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tupao. Contra al medio que está endiablao como bestia, tocando el tupao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tupao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tupao. Mi mujer murió en el parto, la casa se me enredó. Yo negro, Simón Carabalio, ni tampoco ni bebo ni bailo yo. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tupao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tupao. Yo negro, Simón Carabalio, ahora barco en un portal. Mi almohada es un ladrillo, y mi cabal en suelo está. Y ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tupao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tupao. La sana me come vida, pero no te amara el pie. Luna fría por la noche, abrumada sin café. Luna fría por la noche, tocando el tupao. Simón Carabalio, con su palo y su revolver, con el odio en la cara, marido de su guitarra. Simón Carabalio, canta Simón, canta Simón. Simón Carabalio, esta noche le canto, le canto reggae a su mujer. Simón Carabalio, vaya a toda la gente que le gusta bailar el sol. Simón Carabalio, viene guardia. Mi marito le canta y le baila con el corazón, mamá. Simón Carabalio, viene guardia. Pobre Simón se la mandó. Simón Carabalio, viene guardia. Pero ese guardia, ese guardia, buzo de chino. Simón Carabalio, viene guardia. Yo le digo a mi hermano, váyase pa' allá. Simón Carabalio, viene guardia. De la Havana, de Guillermo y de la Revolución. Si no calla, viene guardia, marido de su guitarra. Que viene Richie, viene virao como bestia, tocando el timbao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el timbao. Y viene Jibarito, viene macaneao como bestia, tocando el timbao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el timbao. Ponte a calme y gozarte, ven lao como bestia, gozando el timbao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el timbao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el timbao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el timbao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el timbao. Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando el timbao. Eso era el tumbao de Simón Caraballo, conversando contigo en este día, miércoles, ya estamos a miércoles 19, sí, miércoles 19, estoy mirando aquí el calendario, cuando es San José. Todos los José entonces, un abrazo para ti amigo que te llamas José, un abrazo grande en este tu onomástico 19 de marzo miércoles, acompañándote y viendo un poco en bio biochile.cl lo que es toda la información tecnológica. Ahora vamos a ver qué pasa con la tecnología. Hay movimiento en lo que es una detección, sistema de detección de enfermedades a través del aliento. Toshiba está presentando una máquina que fíjate que analiza el aliento para detectar ciertas, no todas obviamente, ciertas enfermedades. Hay un acuerdo entre YouTube y Viacom en litigio sobre videos virateados, el tema ahí del trabajo eludiendo los derechos de autor. El supersticioso motivo porque surcoreanos buscan piedras espaciales tras lluvia de meteoros. Desarrollan un nuevo método para detectar el cáncer de páncreas. Es que tema el del páncreas, que sabe que últimamente se ha escuchado bastante insistentemente de que el cáncer estaría ya curado, ¿cierto? Y que se está ocultando este hecho, esto promovido por los grandes laboratorios y empresas que actualmente circulan y tienen que ver con la medicina del cáncer. La maquinaria y toda tecnología instrumental médico que circula alrededor del cáncer y que no pueden dejar entonces que tienen que seguir financiando estas inversiones inmensas que hacen normalmente. Y por eso se dice entonces en las redes que ya el cáncer está con cura, pero no se da a conocer porque sería tremendo. También hay quienes dicen que el cáncer podría estar siendo curado por hierbas medicinales, la herbolaria, ya que se puede curar a través de ciertas hierbas administradas de manera ordenada, sistemática. También están Xbox One llegará a Chile recién en septiembre. Eso tiene que ver con la tecnología que estamos comentando a esta hora. Fíjate que conversaba hace poco, el día de ayer, conversaba con un agricultor y me comentaba respecto del sistema mecanizado de lo que es trilla. Esto a través de, a veces, digamos, y tiene relación con la tecnología. Cómo se efectúan las trillas, ahora es que es la forma como se está extrayendo el trigo, básicamente desde sus capullos, desde sus contenedores, por así decirlo. El grano de trigo, cómo se saca de la planta. Y esto, finalmente, hace muchos años atrás, y muchos, pero no tantos, digamos, se sacaba esto a través de la trilla. De una trilla que se llamaba trilla a yegua suelta, donde los caballos, cierto, pasaban por sobre los granos. A través de esto sacaban el trigo desde la espiga. Y, bueno, pero esto finalmente ya terminó, porque viene la tecnología, cierto, todo lo que es el tema mecanizado. Y así, a través de una máquina, se saca este trigo, y en una forma mucho más rápida, mucho más veloz, con bastante menos gente. Básicamente, con la persona que conduce y manipula esta máquina trilladora, y alguna otra persona auxiliar que irá ayudando en eso. Pero, definitivamente, se hace de forma más rabia. Pero se ha perdido, decía este señor, este agricultor, se ha ido perdiendo lo que es la tradición. La tradición de tanto tiempo en donde se hacía esto con yegua, porque los caballos, cierto, se conseguían entre los vecinos del sector, se compartía más con los vecinos. Se invitaba, y esto todo se hacía también en un plano de lo que consistía en hacer una fiesta, justamente el día en que se hacía la trilla. Entonces, se hacía una fiesta grande con comensales, con vino también, el buen vino, con cantantes, cantoras ahí que ejecutaban sus temas foltóricos también por la vía del canto guitarreado, cierto. Y se compartía todo lo que era una dinámica de compartir con los vecinos del sector. Se prestaban caballos para hacer esta trilla, que eran caballos que iban girando, y cierto, con sus mismas patas iban sacando el trigo de la espiga, como te había contado. Eso, finalmente, a través, y por culpa, llamémosle así, de esta trilla mecanizada con esta máquina que avanza rapidísimo por las hectáreas de trigo, se fue perdiendo. Y, actualmente, las trillas yegua suelta, que se llaman, se han ido simplemente manteniendo como parte de la costumbre, como, básicamente, como que esto fuera una pieza de museo. Desperté temprano, apagué el despertador, salté de la cama, me vestí, bajé el edificio, me fui a trabajar, en la vorágena de la capital. En mi cuerpo tibio, llevo tus olores, de una noche entera, abrazándome, me voy por un trance, en el Transantiago, sintiendo que todo va fluyendo bien. Transantiago de Chile, expresada capital, algo dentro dice, está cambiando, cambiaron los tiempos, yo me miro dentro, hay calma en el centro del huracán. En mi cuerpo tibio, llevo tus olores, de una noche entera, abrazándome, me voy por un trance, en el Transantiago, sintiendo que todo va fluyendo bien. En mi cuerpo tibio, llevo tus olores, de una noche entera, abrazándome, me voy por un trance, en el Transantiago, sintiendo que todo va fluyendo bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esta vez quiero que vuelvas a ver Lo que he mostrado Sabes que te lo he hecho ver No eres tú La que apaga su propia luz Estoy aquí Pa' dártelo todo a ti Confía en mí Sé que los hablas Lo siento hoy Yo no tengo dudas La cosa está aquí Que usted, mi reina Es la única aquí Y así cruzando tormentas Las tormentas que han de venir En el corazón En el corazón En mi corazón En mi corazón En el corazón En mi corazón En mi corazón Viene de lejanos lugares Viene de lejanos lugares Por allá por Veracruz Tengo en este momento La duda respecto de Veracruz Y es que Veracruz ¿Está en México ¿Está en Venezuela? ¿Está en Venezuela? ¿Está en Venezuela? Un momentito Recién me salta la duda Veracruz ¿Está en Venezuela? No, tengo la duda En este momento Esa es la verdad La verdad Una amiga La amiga Eugenia Tenemos en Estados Unidos El amigo Gastón Dinamarca Que normalmente Nos está enviando Bastantes portadas Material gráfico Respecto De su país son bien entretenidos bien entretenidos lo he saludado ya al aire a Gastón y le he dado las gracias por esta emisión por su emisión de material fotográfico básicamente estamos en este día miércoles a mitad de semana que rico estar ya prácticamente mirando el fin de semana hasta el martes como que la semana se hace larga menos en lo personal se puede decir eso y de a poco la semanita ya se va acortando estábamos recordando que hoy se celebra a San José y le vamos a dar un abrazo ya tengo un amigo que tiene ese nombre a todos los José que se encuentran de onomástico ahora nuestros amigos especialmente nuestros amigos de Facebook para ti amigo José para ti que estés celebrando este día muy bien cierto como corresponde esa es la idea ese es el mandato por así llamarle para este día a lo mejor puede ser un vaso de vino porque no una cerveza puede ser ahí pero la idea es pasarlo bien compartir con la familia y estar tranquilos eso es entonces vamos a ir entonces ahora a saludar a quienes corresponde vamos a saludar enseguida nomás vamos a ir ahora así estamos saludando a Nicolás Muñoz y también a Alexi Fernández tengan un hermoso día a cuidarse y también a pasarlo bien en este día en que están cumpliendo un año más que deseamos aquí que nos cumplas en tu día que nos cumplas feliz y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Y así nos está acompañar... ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música